aquí estamos con el archivo número 8 y nos vamos al viernes 28 de abril del año 1989 diario extra el periódico de más venta en costa rica víctimas del loco de la m3 quiénes fueron cuando las mataron en qué lugares cómo se supone que las asesinaron a estas y otras preguntas pretende dar respuesta al reportaje seriado que arranca a partir de hoy sobre las víctimas del loco de la m3 bueno habla de las pero recordemos que también había hombres entre las víctimas del loco de la m3 como lo llamaba el diario extra en ese momento podemos ver que anteriormente vimos un reportaje donde lo llamaban el destripador ahora lo llamaban el loco de la m3 recordemos que la extra siempre tenía muchas formas tiene hoy en día muchas formas de llamar la atención con respecto a las noticias y de generar morbo que es lo que venden un periódico de este tipo el morbo un periódico que se basa en sucesos siempre va a tener que meterle ingredientes a ciertos temas para vender hoy en día es muy diferente lo que es diferente en cierto modo porque uno abre por ejemplo vemos unas noticias en los diarios digitales y a veces la noticia no viene completa para obligarlo a uno a tener que abrir el archivo y ver el archivo no el link para ver uno la noticia y leerla completa hay gente que ni siquiera lee la noticia y se va directamente a opinar sobre los temas estos eran otros tiempos había que leer de verdad en este tiempo si había que leer las noticias y forjarse una idea y los comentarios los comentarios estaban en la calle porque de ahí este no como hoy en día que los comentarios están abajo de leer los comentarios y a veces uno lee cada comentario perdón es por la hora que está un poco tarde uno lee a veces cada comentario bueno este tipo de reportajes que hizo la extra en el 28 de abril del año 1989 estaban esto estaban o sea estaba la locura desatada del psicópata aquí le ponen el loco de la m3 verdad pero estaba en su en su en su etapa más caliente donde se había dado el último crimen si no mal no me equivoco empezando abril por una fecha cercana a esta verdad el último crimen después iba a haber una pausa entre los crímenes del psicópata hasta el año 95 y después posteriormente en el año 96 algo pasó en esos cinco años que ya que mantuvo a este individuo fuera de acción verdad desde esta acción tan terrible cuando subo archivos de este tipo siempre hay que recordar que hay víctimas detrás de todo esto y uno no lee esto por el morbo sino por el hecho de mantener vivo algo que a uno lo lo impactó mucho en esos años pero tampoco es que uno hace esto uno lo hace como en forma de mantener vivo el recuerdo de todas las personas porque mucha gente sucumbió esto fue algo terrible en los años a finales de los años 80 y bueno ahí a quien le sacó el jugo a su manera y aquí lo podemos ver en el diario extra seguiremos subiendo más archivos de este tipo hasta donde podamos como lo he dicho anteriormente